Ya que te cojo el corrosco De una piedra de Molé Yo se morí en la cocina Yo se morí en bicicleta Y se le miran a quieto De una piedra de Molé Ay, ay, ay Qué rico Favoso De una noche muy chulita Volaba con mi corrosco Cuando estaba yo bonito Que te pareció don Bosco Y yo no te ha hecho impudente No te hagas el resistir Que se te puede partir Y comentaba la gente Ni menos ya que impudente No te hagas el resistir Que se te puede partir Y comentaba la gente Ay, ay, ay Qué rico Ya que te cojo el corrosco Ya que no me lo cojo Para que me lo escondé Y yo ya te lo conozco Yo no lo vi en la cocina Yo no lo vi en bicicleta Y yo no lo vi en bicicleta De una piedra de Molé Yo no lo vi en la cocina Yo no lo vi en bicicleta Ya se lo vi en la cocina, ya se lo vi en bicicleta Ya se lo vi en la creta, la piedra de morir Ya se lo vi en la cocina, ya se lo vi en bicicleta Ya se lo vi en la creta, la piedra de morir